Mi nombre es Ángel Moreno Ramírez, soy el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN y quiero referirme a un tuit que salió el día de hoy, signado por Osvaldo García Jarquín, donde manifiesta o comenta que un grupo de lideresas del Partido Acción Nacional se suman a su proyecto político. Estas personas que aquí salen con él en la foto no están registradas en el padrón actual del Partido Acción Nacional, no son miembros registrados por Acción Nacional. El día de ayer salió un comunicado o un video que hace el expresidente municipal Luis Ugartechea Beguel, donde manifiesta su total apoyo a Manuel de César Te. Es un video que hace él a título personal, que no representa para nada al Partido Acción Nacional, puesto que él tampoco está registrado dentro de nuestro padrón de miembros activos del partido. El Partido Acción Nacional está trabajando hombro con hombro y apoyando la candidatura de Samuel Gurrión.